Te dejo ahora, mi maleta está afuera Voy a dejarte, te dejaré Por favor no me flore, porque un hombre no llora Y no pide perdón, y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fue el que destruyó toda mi vida Fue el que lastimó mi corazón Te dejo ahora, por favor no me flore, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Hoy no me voy a llorar Me gusta saber Te dejo ahora, mi maleta está afuera Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Tú fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flore, por favor no me flore, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora, mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora, mi maleta está afuera No fuiste la culpable que este amor se me acabara Tú fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien lastimó mi corazón Yo sé que lastimó mi corazón Me hizo llorar Y me dejaste sola y sin salida Te dejo ahora, ahora Por favor no me flore, porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Ándale desde afuera Alguno hombre no llora Y dale el mambo, dale el mambo Y Medina Quiere swing Swing, swing, swing Dale swing, dale swing Y llegó Medina Sin limité Sin limité Sigue el mambo Sigue el mambo, sigue el mambo, sigue el mambo No fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Tú fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste quien lastimó mi corazón La maleta está afuera Porque un hombre no llora